Las trabajadoras de hogar sostenemos la vida, pero somos invisibles. ¿Para cuándo el reconocimiento de nuestro derecho al descanso y a una vida? ¿Trabajar con internas, sin contrato, sin papeles? ¿Para cuándo nuestros derechos? El mundo sin nosotras no funciona. No a la violencia contra las mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados. Somos trabajadoras. ¿Por qué no tenemos derecho a cobrar el paro? Los cuidados son esenciales para la vida. Sin personas que cuiden, muchos hogares no funcionarían. Entonces, ¿por qué no se valora nuestro trabajo? No queremos aguantar carros, carretas, carretones. Queremos que se nos respete como personas trabajadoras. Las trabajadoras de cuidados somos las manos y las piernas de tus mayores. Pero, ¿dónde están nuestros derechos? Desprotegidas, pero jamás vencidas. Exigimos nuestros derechos.